Marilina, hay coas en tan una puta por la banderaje Y a quien me caro Marilina, Marilina Hay coas en tan una puta por la banderaje Y a quien me caro Ani tu y llaman me deje Marilina, Marilina Ay, 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 coas en tan una puta por la banderaje Y a quien me caro Ani tu y llaman Marilina 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 Marilina